Este es el famoso Tano Vicente Pernilla, mirá. Bueno hijo, no tengo mucho para decirte que vos no sepas. Y es que sabés que te quiero mucho, que te aprecio mucho, que te respeto mucho. Y además sé lo que sos como persona, que es lo que más orgulloso me pone, como padre. Y además como deportista, como piloto. Vos sabés lo que pienso también. Bueno, para que no quede como oculto, para mí sos el uno. Me encanta verte correr, disfruto verte correr. Y sobre todo manejar, que es lo que más me gusta verte hacer. Así que bueno, me hace muy feliz. Creo que te mereces esta nota que te están haciendo. No todos los pilotos que han tenido el uno son los mejores. O sea que el uno es para mí un objetivo lograr. Algo que todos deseamos, que creo que ya deberías haberlo tenido. Y bueno, por distintas circunstancias no se lograron. Pero si Dios es justo, seguramente en un momento lo vas a lograr. Y si no lo lográs, hijo, sabés que el uno no te hace ni mejor ni peor. Hay distintas circunstancias por las cuales lográs el uno. Así que te mando un beso grande y un saludo enorme. Y estoy orgulloso de vos. Qué gozo, ¿no? Cuando un papá dice que está orgulloso de uno, mirá cómo están esos ojos, Leo. Te emociona, che. Y sí, sin duda que sí. Aparte que te lo dice un padre y te lo dice un campeón del mundo, ¿no? Hay cosas en el deporte que uno tiene que saber. Y que lo que me enseñó él es justamente eso. Es entregar todo en todo momento en pos de lograr el objetivo. Bueno, no se me viene dando el campeonato. Pero sí que mi viejo yo sé que es, al contrario de muchos padres donde meten mucha presión a los hijos, que no está bueno. Claro. Es un padre que ha logrado todo a nivel deportivo al más alto nivel. Como te dije, salir campeón del mundo. Y que me saque toda la presión de encima, ¿no? Es increíble. Es al revés. Nunca tengo la culpa de nada para mi viejo. Y sí, como dice él, él siente y piensa que soy el mejor. Y eso me da mucha confianza, ¿no? Ojalá que obviamente pueda lograr el objetivo de lograr el campeonato porque sería algo espectacular para mí. Pero si no, sé que lo que mejor le puedo dar, no solo a él, sino a toda la gente que me quiere, es brindarme al 100% por lo que hago en todo momento. ¿Qué te emocionó cuando lo escuchabas recién? ¿Qué fibra te tocó tu papá? No, eso, que esté orgulloso de mí. Que vea que si bien por ahí no logré el campeonato o me se esquivo, valore mucho el esfuerzo que le meto. Y bueno, fundamentalmente eso. ¿Es una presión? ¿A veces sentís una presión eso? Es una presión el campeonato, sí. La verdad que sí. Pero es una presión no porque no lo haya podido lograr o tenga varios subcampeonatos, sino porque es el hecho de brindarle la gente que me tiene confianza el resultado que me contratan y que me pagan para lograr. Esa es la presión que uno tiene como deportista. Después, a nivel personal, obviamente que lo quiero ganar, pero me deja tranquilo saber que cada mañana me levanto y dejo la vida para llegar bien y no regalo nada y no dejo nada librado al azar para que no se me dé. Pero que dependa de vos todo. Sí. Claro, lógico. Eso es lo que me deja tranquilo. Después, obviamente, para que se dé, se tiene que lograr un montón de cosas.